Llegaron las vacaciones y los niños pasan más tiempo en casa como los niños. Tienen también acceso a comida todo el día, lo que hace que la rutina normal se rompa y puedan llevar a desórdenes y excesos en la alimentación. Por eso hemos invitado a la chef Paula Caligaris, quien nos trae algunas recomendaciones nutritivas para estas vacaciones. Paula, estamos en el tiempo más lindo para los niños, pero a veces muy difícil para nosotras las madres. Esa es una gran verdad. Pero bueno, hoy les trajimos opciones fáciles para que no nos compliquemos en casa con nuestros niños. ¿Qué podemos hacer mientras ellos están en casa y nosotros los podemos entretener con opciones siempre saludables? Saludables. Bueno, podemos empezar. Por ejemplo, les traje hoy los vegetales que tenemos aquí, con estos vasos que son transparentes y tenemos unos marcadores, como verán. Estos marcadores, los niños hacen su propio diseño en el plato, en el plato puede ser o puede ser también en su vaso, mientras que mami cocina. Esto aquí son vegetales, como verán, tenemos zanahorias, tenemos en este momento un poco de tomates. Aquí les puse un poco de ranch, como le podemos poner queso, blanco o lo que queramos. Eso es opcional de mami. Allí tienen, de latinos al día. Y entonces les podemos poner con nuestros niños, jugar, tal vez hacer el abecedario o hacer las palabras preferidas de ellos, las películas que les gustan, cualquier cosa divertida para que entonces se ocupen un poco más de su tiempo y puedan comer algo saludable. Porque ¿quién no quiere comer un poco de vegetal, un poco de hortalizas, de frutas, pero también a veces un poquito de chocolate? De chocolate, es una gran verdad. En esta ocasión tenemos una banana que les traje aquí, que le vamos a hacer un cupcake. Ok. Eso es muy simple. Miren, vamos a cortarlo en tres de nuestras bananas. Las vamos a poner en nuestro chocolate. Wow. Ese es un chocolate que a veces compramos y queda un poquito duro. ¿Recuerdan? Ok, ese. Vamos a poner aquí. Ok. Y arriba le vamos a poner un poquito de crema. ¡Qué divertido! Esto es una buena opción para que los niños lo hagan. Ajá. Estimular para que coman sus frutas. Esto acá podemos usar bananas, podemos usar manzanas, podemos usar melón. ¡Wow! Es una excelente opción. No tenemos que usar masa, solamente usamos nuestras frutas. Mira, mira qué lindo. Inclusive abajo le podemos poner a veces algunos, para los colores, estrellitas o lo que quiéramos. Mira qué lindo, de verdad que sí. Y cuando estamos hablando de que a veces esos hot dogs o perros calientes que son muy grandes, entonces los dejan por la mitad, también nos has traído una opción bien divertida que también tiene queso para aquellos niños que no les gusta mucho el queso. Exacto. Esta ocasión es un pan de papa con unos pequeños chorizos, no son hot dogs. Arriba tenemos un poquito de queso suizo. La preparación es simple. Estos chorizos los preparamos en un sartén o los podemos poner en el horno. Ok. En una temperatura de 300 grados y a 5 o 10 minutos, depende de su horno. Y como les traje aquí una opción, un horno chiquito o en el horno tradicional de la casa, ponemos nuestro queso. Bueno, estas opciones podemos usarlas también con chicken fingers, con vegetales también prefritos. ¡Wow! Esa opción de mami, ¿no? Súper interesante. Así que aquí tenemos el platito ya bien servido con los vegetales que son importantes siempre tenerlos en cuenta. Tenemos estos pedacitos de panecillos y también el postre para finalizar, que con este calor del verano se está derritiendo. Pero siempre es importante refrescarnos y también comer vegetales y frutas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Paula. Y para nosotros es un placer que sus niños puedan alimentarse muy bien. Gracias. 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 Gracias.